las introducciones tienen mucho que contarnos acerca de las historias sobre todo si vienen acompañadas de un buen montaje y una canción lo bastante pegadiza como para que la recordemos cuando estemos fuera de ese entre comillas mundo ficticio la lista de buenos créditos iniciales es cortísima por no decir casi inexistente además de clichés son agujas en un pajar podría pensar ahora mismo en true detective o mismo juego de tronos por considerar las más atractivas pero entonces llegó yo antes de hablar del cabeza de inodoro habrá que determinar cómo llegamos hasta acá y no no voy a volver a ver esa cosa retorcida la cual llamaron suiza de squad en el 2016 hay un poco de david ayer en tu mejilla sino que vamos a ir con james gann si quieren refrescar tengo un vídeo hablando de este suiza de squad junto al buen charlie knight ahora fuera del spam lo que hizo este hombre es valeroso convirtió a todos estos antagonistas en figuras interesantes divertidas y muy pero que te requete muy empáticas es imposible que te caiga mal polka dotmen red catcher 2 o blood sport ni hablar de peacemaker y no no me olvido de vos tiburón sin no fue mucho después del estreno que anunciaron que uno de los personajes tendría su propio spin off varios entre los cuales me incluyo imaginamos que irían por los sport desde the wire y driselva siempre vende el personaje tiene mucho potencial pero no no nos equivocamos o a lo mejor me equivoqué yo va que se yo siempre que miro los partidos de boca terminamos perdiendo gente nací mufa así que no me extrañaría watching por lo que no adaptaron blood sport sino a peacemaker la serie prometía venir con la firma de james gann sangrienta y por qué no profunda fuente de polémicas primermundistas como eso de los colores de piel y si al final pasó a esta gente la serie cumplió si la serie cumplió y de sobra creo que de esas cosas que nadie esperaba pero de repente llegan como una trompada de boxeador y te dejan hecho un desastre en coma 4 diciendo sí dios sí peacemaker es asombrosa y muy original en cuanto a cómo usa varios elementos si bien la premisa no es muy distinta al género de superhéroes para mayores de 13 ya saben deadpool the boys invencible se toma la molestia de ser menos explícita pero no menos compleja hay clarísimos palazos al sistema político norteamericano y también propone un diálogo interesante con un personaje que seguramente en la década de los 80 podría haber sido un perfecto protagonista ojo acá también lo es pero con pinzas a james gann le gusta llamar la atención y que otra manera de hacerlo que aprovechar a un tipo con los códigos de la vieja escuela insertado en el siglo 21 peacemaker es uno de esos héroes de acción clichés y patéticos que veías en la televisión haciendo zapping en calzoncillos y en hbo son conscientes de esto ahora bien teniendo en cuenta este dato cómo maneja james gann sus inicios para esto tendríamos que trasladarnos al año 2014 con guardianes de la galaxia la introducción musical ya nos muestra a su protagonista bailando en la secuela ocurre algo similar con la diferencia de que ahora incluye a todo el grupo peleando contra un monstruo mientras vemos a gru tirando unos pasos en the suicide squad los bailes son reemplazados por una misión secreta que sale mal y elimina la mitad del equipo protagónico por lo que encontramos tres elementos característicos 1 canción de cultura pop 2 comedia 3 subtexto en peacemaker tenemos una rolita de heavy metal do you wanna taste this bien pero bien a la vieja escuela chabón la comedia no está en las expresiones sino en la situación el subtexto está relacionado con el punto anterior en este caso lo absurdo y poco serio también que serán los personajes a lo largo de la miniserie al respecto en una reciente entrevista para la revista norteamericana variety james gann declaró que tenía muchas ganas de hacer un número de baile en el que todos hicieran algo increíblemente ridículo y lucieran increíblemente serios mientras lo hacían pensé que era algo que ya saben sería una señal para la gente que entienda que este no es solo un programa normal de dc o marvel bueno no sería la primera vez que realiza algo de estas características en los especiales de blu-ray de guardianes de la galaxia 2 se había incursionado en un falso vídeo musical estilo ochentero con el elenco principal y cameos de él mismo igual no quiero que nos quedemos en esto tengamos en cuenta un detalle importantísimo peacemaker es un fracaso de ser humano un tipo sin amigos con un padre que lo odia y es constantemente visto como un peligro por sus compañeros de trabajo la aposta es que es un asesino sin escrúpulos aunque infantil y bastante estúpido los únicos momentos donde puede conectar consigo mismo son cuando escucha música la música para peacemaker es una fuente de escape la catarsis más profunda a la que puede esperar un tipo de pocas neuronas como él esto ocurre en distintas situaciones pero nosotros viajaremos una vez más a the suicide squad cuando están en el bar de la gatita salvaje se ponen a tomar fernet dios que flashero ver tomar fernet a unos personajes peacemaker es el más serio de la mesa sin embargo entre trago y trago se va aligerando y no es hasta que suena el tema de i can sleep que se ponen a bailar y olvida todos sus dramas durante unos segundos ajeno a que está a punto de traicionar a sus únicos entre comillas amigos y estar a punto de morir por esto mismo en la serie ocurre algo similar primero cuando se encierra en su remolque y llora luego después de hacer el chucu chucu con la butterfly incluso riegas la vida por robarle algunos discos de vinilo la música representa todo aquello que él no puede expresar desde la amistad la necesidad de estar con alguien y la soledad podríamos decir que peacemaker es un resentido social pero en especial un resentido consigo mismo es tragicómico que en vez de buscar ayuda continúe trabajando y que todos sin importarles esto encuentra en algún que otro momento para burlarse de él si el tipo es un bobina enorme aunque en el fondo no es mala persona ni siquiera calificaría de antihéroe sino como un perdedor nato que cree que puede llevarse el mundo por delante hoy por favor cuantos conocemos a personas como esta yo estoy rodeado de muchas personas así y fijémonos en el tipo de música no es que peacemaker te va a escuchar una de gardel o el último de abba arre que abba no saca más discos sino que lo suyo es el heavy metal bien pesado y épico el tipo de música que escuchas cuando vas a entrenar o a motivarte para regular un par de trompadas en los pogos dice el robert mckee que cuando por ejemplo un personaje hace algo tal vez su mente no reaccione como había previsto sus pensamientos quizás no sea tan rápidos tan anticipatorios tan ingeniosos como esperaba su cuerpo tal vez no reaccione como pensaba quizás no sea lo suficientemente fuerte wallbill para una tarea particular y todos sabemos cómo nos traicionan los sentimientos por lo tanto el nivel de antagonismo más cercano en el mundo de un personaje es su propio ser sentimientos y emociones mente y cuerpo todos a cada uno de ellos podrían reaccionar o no de un momento a otro como él espera con mucha frecuencia somos nuestro peor enemigo y considerando lo disgustado que se encuentra peacemaker con él mismo sobre todo luego de haberle quitado la vida a rip flag no es difícil imaginar sus propias acciones como motor antagónico principal a nuestro cabeza de inodoro no le hace falta un joker y un harvey den él es lo bastante dual como para carcomerse la cabeza solo la ironía es que su nombre bueno en español forjador de la paz o creador de la paz es trágico qué clase de actos bondadosos pueden esperarse de alguien que acaba con la vida de aquellos quienes lo acompañaron sobre el baile hay un par de puntos interesantes en un vídeo del making of subido al canal oficial de hbo max el director y la encargada de la coreografía mencionan que buscaban algo cómico que fuese de la mano con historia el baile es moderno y combina algunos pasos de los famosos bailes callejeros pero con algo de la comedia física de chaplin y esto no lo dicen pero las inexpresiones evidencian la poca naturalidad de la situación y peacemaker en el medio bajo las luces siendo el centro de atención la introducción es como si estuviéramos en un sueño de él artificial anticlimática y egocéntrica si lo analizamos en frío es bastante triste omar algo anda mal muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de un vídeo ustedes saben que si les gusta el contenido se pueden suscribir e importante muy importante que me sigan en twitter que estoy activo todos los días y también en el letterbox quedamos siendo una comunidad cada vez más grande y ahí todo el tiempo pongo cada película que veo y armo mis listas actualmente estoy armando la lista de películas que estoy viendo en el 2022 no se lo pierdan suscríbanse y como digo nos vemos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!